El Tato de la Libertad, Nueva York El Obelisco, Buenos Aires El Canal de Panamá El Cristo Redentor, Juan de Janeiro Por 40 segundos ¿Tu respuesta, Carla? Si, lo que no antes era pibetazo, eso es... Ya estoy, como re mojada, ¿no? Es complicadísima No tengo cambio de preguntas De la Artificial Reality and Nature